Un oriente plagado de bajas tiene una difícil misión este domingo cuando visite a Bolívar en el Hernando Siles de La Paz. Debido a esto, Víctor Hugo Antelo presentará un equipo totalmente diferente al que derrotó a Gualberto Villarroel San José en el Tahuichi por la mínima diferencia. Es un hecho que Rubén Cordano, que además superó una lesión, estará bajo los tres palos ante su ex equipo. Otro que puede volver a la titularidad es Hugo Rojas, ya que también superó molestias físicas y puede ser tomado en cuenta para el duelo ante la Academia Paseña. Misma situación tiene el lateral izquierdo Dieguito Rodríguez. Para el cuadro albiverde es imperiosa una victoria o por lo menos robar un empate en el Siles, ya que esto le servirá para ir asegurando su clasificación a la siguiente fase de la Copa Paseña, ya que en la última fecha recibirá a Wilter Mann en el Tahuichi, un rival directo en esa lucha de ingresar entre los ocho mejores del torneo.